El cuento que ahora voy a contarles pertenece a esa Buenos Aires un poco a contramano, esa que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Suele ocurrir, ocurre por igual, en una fonda de barrio o en un lugar de avenida Quintana, pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción cuando comiéndose un bife en una vieja y olvidada parrilla del mercado del centro, encontraron en la punta del mantel de papel al que iba a ser el protagonista. Era así, uno de esos chicos de la calle que anda de mesa en mesa vendiendo flores, con el fajo de billetes en el bolsillo y un no se quede pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fondillo. Tratando de seguir el rastro fugitivo de este personaje trágico, hicieron este valsecito con sabor a fábola porteña. Por las noches, cara sucia, de angelito con blue jean, Vende rosas por las mesas del boliche de bachín, si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un seis de enero con la estrella del revés, y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas, que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora, y a la basura. Con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse, y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el piolín. Chiquilín, chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Báleame con tres rosas, que duelan a cuenta del hambre que no te entendí. Chiquilín. 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 No.